Hola chicos, ¿sabéis quién ha venido hoy a vernos? Nuestra amiga la gallina Cocorota y su pollito. ¡Hola! Pica, 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 pica. Hola chicos, ¿qué tal? ¿Qué tal estáis? ¿Lo habéis pasado bien estos días? Sí, en la granja, sí, con vuestros amigos. Pica, 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 pica. Muy bien. Oye, pollito, ¿quieres que cantemos tu canción? Sí, chicos, ¿me ayudáis a cantar la canción del pollito? Venga, vamos a cantarla, mirad. Pollito, siéntate aquí que vas a escuchar la canción. Aquí, 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 sentadito. Ponemos así la manita y aquí nuestro pollito. Y cantamos la canción. Pica, pica, pollito, pica el cascarón, ven a comer triguito. Ven a tomar el sol. Qué lindo pollito del huevo salió. Tan amarillito parece un límite. Qué lindo pollito del huevo salió. Tan amarillito parece un límite. Adiós, chicos. Hasta la próxima.